No vengas a hablar por toda la casa porque yo... Está bien, háblales por favor. No, no. Yo nomás te quiero dar las gracias por haber jugado. Ya yo sé, ya yo sé lo que vienes a decir. Con tu mala energía siempre, tu estrategia. El día de hoy, en la casa de los famosos, Lupillo Rivera corre directamente a Maripili y le menciona, yo solamente quiero darte las gracias por haber jugado. Y Maripili se va, mencionan, no, yo ya sé lo que quieres decir. Y posteriormente mencionan, pues es que simplemente no nos deja hablar. Y bueno, posteriormente Maripili va con Guagua para decir que Lupillo Rivera está diciendo cosas que ustedes dicen de mí. Con lo cual la bronca menciona, bueno Maripili, ¿qué te afecta que nosotros digamos de ti? Dinos. Menciona, no, es que a mí no me afecta, sino es que Lupillo menciona. Y Lupillo es quien la mira con una cara de odio y que sabe perfectamente su juego. Que solamente quiere meterle a toda la casa encima de ella, por lo cual la regresa a cerrar porque menciona incluso ella que se siente incómoda. Y bueno, posteriormente lo que es, Ariana le dice, Maripili, no se trata la familia como tú la tratas. Y menciona, ¿y a mí qué me dices? Ustedes me están tratando mal. ¿Por qué? Porque me quieren aventar a línea para que me expongan y ni siquiera me lo consultas. Y menciona, Ariana, Maripili, la familia no se humilla como tú lo haces, Maripili. Y menciona, yo sé que ustedes quieren ponerme todo en contra, quieren dejarme como la mala, quieren dejarme como la problemática. Pero tú, tú no eres boba, tú eres muy lista y por eso estás con Lupillo. Y Lupillo está contigo por el simple hecho de sus estrategias y sabe muy bien que me quieren sacar. Y bueno, el cuarto tierra en ese momento quería ya hablar con Maripili de que si ella va a jugar sola, pues está bien que lo haga. Simplemente es lo que ella está diciendo y se lo dice a Serrat directamente. Yo voy a jugar sola porque esto solamente me quieren dar en sus estrategias. Y bueno, si yo voy a estar nominada, de una vez les digo, me voy a traer a Paulo para que duerma aquí porque es mi cama, yo decido con quién dormir y le voy a decir, Paulo, sálvame. Por lo cual menciona, no puedes hacer eso, Maripili, no puedes tomar una decisión por todo el grupo. Y Lupillo llegó a la conclusión de que, bueno, vamos a hablar, nos sentimos incómodos con su presencia y lo que podemos hacer es que mejor ella se vaya del cuarto. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!